Ay, 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 a un poquito de jala Ay, 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 a un poquito de jala Yena mo fanka na maa Wada mo bojeja maa Tonya mo ugunya no maa Ilew on aldo noyo higindir Aldo doyo titi div Antinamo hande manko Hande ay, ifu a warimo Koloni ni haja na miwa tenda Ay, paya un poquito de jala Biliyacha na la ilma Ay, 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 wa kikon hala Ay, 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 wa kikon hala Andanela wa kikon hala Ay, 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 wa kikon hala Mose mano huelamo, ande mano sonyamo Kahala ma, boyatatama Imo labi po imo yiduma Nyande womodo ima Daleti ramo kudemada Ande aisiko awari mo Ay, 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 wa kikon hala Siyo jeji ima nuyumala Biliyacha na la ilma Ay, 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 wa kikon hala Ay, 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 wa kikon hala Andanela wa kikon hala Ay, 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 wa kikon hala Pia, 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 mua kikon hala Pia, 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 tia, mua kikon hala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!